Hola, buenos días a todos, soy SRS90 y hoy os traigo la nueva snapshot, la 13W21A, acaba de salir hace unos 5 minutos y bien, vamos a ver lo nuevo que tiene. Lo primero que tiene es que ahora los caballos y los asnos tienen una nueva interfaz gráfica que si lo tenemos ya domado y hacemos clic derecho, nos montamos, vale, pero si hacemos shift nos sale este nuevo menú. En este menú podemos ponerle accesorios como puede ser la sandle para montarnos y la armadura, como podemos ver es shift y le damos y podemos quitárselo de una manera más fácil, por ejemplo si solo quiero la armadura pues le pongo la armadura, si quiero solo la sandle pues le pongo la sandle. Esto de los burros cambia y aquí se abre el inventario, vamos a verlo. Como podemos observar aquí he domado a un asno y le vamos a poner el cofre, hacemos clic derecho y aparece el cofre y ahora si lo hacemos así aparece el nuevo inventario donde podemos transportar objetos del cofre. Me ha gustado bastante mucho este nuevo sistema ya que podemos poner por una vez por todas pues cosas y personalizar más los caballos, puede que con el futuro esto podamos hacer más mejoras y cosas así, no lo sé. Otra cosa que han añadido son los nuevos atributos para los objetos, por ejemplo, ahora cualquier herramienta nos dirá el ataque que hace, por ejemplo la espada de metal hace 6 de daño sabiendo que los mobs tienen 20 corazones, los mobs normales eran los monstruos y aquí podemos ver pues el daño que hacen, por ejemplo yo no sabía que la de diamante hacía 7, es decir solo medio corazón más que la de iron, o sea es una gran diferencia. Esto también pasa con las herramientas, aunque debería poner la eficiencia, no sé por qué, aquí me dice el ataque que hace aunque debería poner más la eficiencia, no sé por qué. Y también pasa con las pociones, aquí nos dicen cuánta poción aumenta velocidad, cuánto hacemos más de daño, no sé por qué en algunas no aparecen, o sea aquí debería aparecer, no sé por qué. Está bastante bien, aún están perfeccionándolo y bien. Aparte están mejoras que son las más grandes, han mejorado un nuevo sistema interno de chat para que haya traducciones, que están trabajando en ello y han acabado, bueno, están a punto de acabar el sistema de desarrollo de resources, es decir, son packs. Es decir, la gente podrá crear packs de sonido y personalizar Minecraft aún más, aparte de con texture pack que cambian las texturas, pues con los sonidos que cambien los sonidos de Minecraft. También han subido a 12 bugs, que, bueno, son 12 bugs menos para Minecraft, y al mismo tiempo han generado 200.000 más. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya son dos vídeos que os subí hoy en el canal. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y darle al like a favoritos y todo eso, venga, hasta otra, adiós. ¡Ah! Se me olvidó decir, han cambiado el icono de Minecraft, antes era un bloque de dirt o de tierra y ahora es una mesa de crafteo. Bueno, hasta otra, adiós.